Carlos es actor y siempre fue un tipo muy sano, realmente no tenía problemas hasta que le detectaron un cáncer. Fue a ver al doctor Crescenti y se sometió al tratamiento del doctor Crescenti y la verdad que esto lo ayudó mucho a soportar la quimioterapia. Hoy en día Carlos está como está, van a ver, adelante, vamos a ver la historia de Carlos. Bueno, yo me llamo Carlos Guedes, tengo 47 años, o 2, yo digo 2 siempre porque me salvé hace 2, así que digo 2 y soy actor. Viste que los del circo son tercera generación, yo soy tercera generación de artistas, mi abuela era estrella mundial de ópera, mi viejo era profesor de canto muy conocido y yo, pero no quise ser actor. O sea, que tengo conocimiento, o sea, uso de razón que quiero ser actor. Y me dedico desde los 19 a esto, trabajé en muchísimos espectáculos conocidos como Extravaganza, con Gazalla y aparte yo tengo un grupo mío que se llama Zapping. El género que yo hago es Music Hall. Soy hipersano, no fumo, no me drogo, no tomo alcohol, no tomo gas, ya rozando el borde. Yo lo único que tuve fue a los 38 varicela, o sea que yo creo que a los 45 me tenía que reivindicar, me tenía que regalarlo fuerte y me agarré cáncer justamente. Así que nada, yo tuve unas cosas que llaman fístulas, después de eso no me lo detectaron de una, o sea, en realidad yo dejé de comer porque las fístulas es muy molesto, es una cosa, el que las conoce sabe lo que es, son muy molestos y yo en un momento dejé de comer para que no tenga problemas con las fístulas. Y ahí me internaron y con una videocolonoscopía lo descubrieron. Lo primero que empecé fue a hacer chistes. Los médicos pensaban que yo estaba teniendo un brote psicótico, llamaron más médicos porque yo hacía chistes todo el tiempo de todo, o sea, decía, ya no soy sagitario, ahora soy cáncer, para que te des una idea, el nivel de mi desquicio. Yo creo que yo la pasé tan mal con las fístulas, sin saber qué me pasaba, que cuando me dijeron el cáncer fue, bueno, tengo que luchar contra esto, voy a ganar contra esto. O sea, como que me mentalicé en eso. En un momento, en un momento me agarró antes diciendo, y si tengo cáncer, y me va a decir, ah, vos siempre tan peliculero, todo, todo, todo. Antes. Cuando lo tuve, es como que no lo, no lo podía creer yo y toda la gente de alrededor no lo podía creer. Como yo soy hiper sano, ¿no? Como que uno cuando le tiene que tocar, le toca. Yo soy hiper sano, pero en un punto a mí hay cosas de la gente, gente mala, yo digo, pero en el buen sentido, gente, traición, esas cosas que hay gente que viviste, hay algunos que dicen, ah, chao, no sirve fuera, a mí me afecta. Bueno, Carlos Guedes es un paciente del año 2017 que lo estamos atendiendo. Tenía múltiples fístulas y un carcinoma escamoso. Realizó los tratamientos habituales, más lo nuestro. Y bueno, él también está muy agradecido porque se han cerrado todas las fístulas, que realmente son muy molestas, muy incómodas. Traen una serie de inconvenientes, no solamente desde el punto de vista del dolor, sino también a nivel físico, lo que significa prurito, dolor, mal olor, etcétera, por la zona en que se encuentran. La anemia, el sufrimiento, ese color blanquecino, bueno, eso lo ha superado felizmente. Uno ve un individuo sano hoy, con un color normal, con fuerza, con ganas de seguir adelante. Eso realmente nos satisface mucho. Teníamos una dietética hace mucho tiempo, en la cual había mucha gente, fluía mucha gente, y a mi mamá siempre le habían hablado de Crescenti. Por lo que nosotros fuimos a averiguar, yo llegué con 55 kilos, y mi mamá lo primero que le preguntó es, ¿se va a curar? Y él dijo, se va a curar. Arranqué simultáneo casi con la quimioterapia. Yo desde la primera vez no tuve nada con la quimioterapia. O sea, el primer día que me dieron quimioterapia, incluso las enfermeras que me la daban, le decían a mis amigos y mi mamá que me habían acompañado, ojo, que es muy fuerte, es el sentir muy mal. Yo no me sentí nada mal en ningún momento. Yo como actor, a la tercera quimioterapia, yo terminaba la quimioterapia a las siete, y a las nueve yo hacía función de teatro. Que hago cosas muy físicas, o sea, canto, bailo, no es un espectáculo tranquilo que haga un monólogo. Así que esa es mi experiencia. Hay que emplear todo lo que se tiene al alcance de la ciencia. Este es un complemento más que permite que los tratamientos que se deben hacer sean mejor tolerados y que tengan una evolución mucho más satisfactoria y que realmente se sorprendan tanto los médicos tratantes que hacen los otros tratamientos como el paciente. Y lógicamente, nosotros que estamos un poquito más acostumbrados por la cantidad de pacientes que vemos a observar estas evoluciones, nos ponemos muy contentos porque es una colaboración más con el paciente y también es bueno que esto sea transmitido, porque no nos olvidemos que hay mucha gente que sufre y que está esperando alguna ayuda. En realidad, el único momento así como de bajón fue cuando yo estaba internado, cuando se iba todo el mundo y uno se queda solo. Y ahí se empieza a hacer la película, que siempre la película es mucho más grande de lo que es la realidad. Dicen que hay que ver para qué en vez de por qué. Yo soy muy extrovertido, entonces empecé a hacer videos en internet contando todo lo que me pasaba en un lenguaje que no estoy contando ahora, o sea, mucho más a calzón quitado. Y me empezaron a escribir mucha gente que estaba en la misma. Lo más importante es uno, pero después los amigos y todo, sí, porque también sacan, no sé, uno se distrae. Yo en un momento pensé, cuando decía para qué o por qué y todas esas palabras, yo dije, tengo una madre increíble, tengo amigos de fierro y tengo cintura para enfrentarlo. Yo creo que también a mí el teatro me salvó, me salvó tener que ir a hacer una función. O sea, tener como una meta, cada uno tiene lo que le gusta, a mí porque me gusta el teatro hablo desde lo mío, pero que nunca le gane la enfermedad. A mí no me ganó porque yo nunca dejé que me ganara, siempre le puse buena onda. Terrible humor, pero buena onda. Nunca me puse a llorar ni a golpearme el pecho. Algún día me agarró un bajón, pero de 100, uno me agarró bajón. Pero porque yo no dejé. Más que uno se mueve en un ambiente terrible. Vas donde te haces quimioterapia, todo es un lugar bajo. Es todo bajón. Esto es fuerte lo que voy a decir, pero yo creo que en un punto se muere quien quiere. Obviamente no son todos los casos iguales, pero yo creo que si uno se rinde, ya está, ya fue. Me prometí algo y lo cumplí. Gracias a mis adorados compañeros y amigos del grupo Zapping y a los payaprofes narices rojas. Mírenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!